¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo a Quique Bravo. Estas son las efemérides para hoy, 29 de noviembre, aquí en el PBO. ¡Empeza! Un día como hoy se inicia el conflicto árabe-israelí. Y esto pasó en el año 1947 y les cuento por qué. En Nueva York, la Asamblea General de la ONU decide dividir el mandato británico de Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío. Pero, la Asamblea General de Naciones Unidas adopta esta resolución que nunca se puso en marcha, en la que se pide la partición de Palestina en dos estados separados, uno árabe y otro judío, como les cuento, aunque manteniendo una unión económica. Pronto los árabes atacarán el territorio del nuevo estado sionista iniciándose de esta manera el conflicto árabe-israelí. Un día como hoy desaparece en un accidente aéreo el equipo de fútbol chapecoense. Esto pasó en el año 2016. El equipo brasileño se dirigía a disputar la final de la Copa Sudamericana. Les cuento. El avión se estrelló el 28 de noviembre, bastante en la noche, bastante tarde, y se confirmó la noticia, como les digo, un día como hoy. Entre los pasajeros de este avión se encontraba el equipo de fútbol brasileño chapecoense que estaba en camino para jugar la final de la Copa Sudamericana del año 2016 frente al Atlético Nacional. Solamente sobrevivieron seis personas. Un día como hoy, femeniles musicales, y sentidas además, fallece el Beatle George Harrison, el guitarrista de los Beatles. Fallece en el año 2001. Les cuento. George Harrison, guitarrista y compositor británico de la banda The Beatles, fallece un día como hoy, en el año 2001. Fue un músico multi-instrumentista, compositor, cantante, productor musical, productor cinematográfico y actor. Fue la guitarra principal de la banda de rock The Beatles durante toda su vida musical. Aunque Joe Lennon y Paul McCartney fueron los principales compositores dentro del grupo, Harrison también incluyó composiciones propias en los discos y extraordinarias. Además, I Need You, por ejemplo. Taxman, I Mean Mine, una de las canciones más importantes de la historia de esta banda, como While My Guitar Gently Weeps, Something, un extraordinario tema de Joe Harrison, Here Comes the Song. Harrison era uno de los compositores que estuvo ahí subyaciente en la gran capacidad que tenían además John Lennon y Paul McCartney. Un día como hoy, Efemeris, el continuo musical, es otro grande. Nace el Sambo Arturo Cabero. El Sambo Cabero nació en el año 1940, uno de los más grandes exponentes de nuestra música criolla. Nace en Lima, Arturo el Sambo Cabero Velázquez, cantante peruano en música criolla. Labureado en algún momento por la OEA como un símbolo de la identidad peruana. Formó un dúo de polenda con el guitarrista Óscar Avilés. Él nació en el callejón conocido como la Banderita Blanca del centro de Lima. Fue hijo de Juan Cabero, que era guaralino, y de Digna Velázquez, natural de San Luis de Cañete. Enclave de la cultura afroperuana. Aprendió sus primeras canciones de su madre, como fue el caso del vals, Alma Mía, de Pedro Miguel Arrece. Su apelativo Sambo le fue dado por el periodista de espectáculos Guido Monteverde. Estas efemeris cierran con dos grandes de la música, George Harrison y el Sambo Cabero. Espero que hayan disfrutado. Deje sus comentarios y haga evidentemente las sugerencias que crea pertinente. Nos vemos. Chau. Chau.